¿Qué tipos de devociones populares existen? Entonces, vamos a ver qué tipos de devociones populares existen. Por un lado tenemos las difuntas y difuntos. Por lo general, predominan mujeres, que suelen ser víctimas de lo que llamaríamos hoy femicidio. ¿No es cierto? Después tenemos los gauchos milagrosos, que esto viene de la segunda, de mediados del siglo XX, el gaucho milagroso. También vamos a encontrar personajes que estaban vivos en su auge, que son los líderes espirituales o iluminados, que van a empezar a promoverse a partir de los años 40, 1930, 1940, llegando a un auge en los 50. Los iluminados o líderes espirituales. El santoral sospechoso, que decimos delincuentes, cultos antitéticos de lo que es la Iglesia Católica, como puede ser Sansón, San la Muerte, ¿no? O santos que uno recurre cuando se quiere vengar de un amor no correspondido, o cuando uno está despechado o despechada. Entonces recurre este santoral sospechoso para cobrar venganza frente a la fulana que se fue con otro. ¿No es cierto? Que eso es antitético con la visión cristiana, que uno debe perdonar o comprender, no vengarse. ¿No es cierto? Bueno, la otra cuestión, otra tipología importante son los angelitos, los niños, que mueren por distintas circunstancias, algunas veces producto de crímenes, otros por enfermedades, ¿no? En los sectores populares la mortalidad infantil, por supuesto, que es mucho más elevada, entonces vamos a encontrar cementerios de angelitos, ¿no? En Bolivia hay muchos, ¿no? Que se llama el angelorio, el sector de los niños. En los cementerios del interior del país también es muy frecuente. Bueno, entonces, como decimos, vamos con la primera tipología en el siguiente video, que son las difuntas. Gracias. 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 Gracias.